Hablando de caminar, los que han caminado los árbitros, ¿no? Porque el Colo Esteves estuvo anoche en Corrientes y San Pietro estuvo anoche en Formosa. Cuando recién acuso un golpe ahí en el choque con Cosolito, fue falta de Galson, pero queda dolorido visiblemente Galson. Me parece que en la zona abdominal. Sí, me parece que fue más en el hombro. O en el hombro, ahí está. Me parece que fue más en el hombro. Sí, en el hombro. Fue el hombro derecho. Se lo sacó del lugar. Sí, me parece que se lo tienen que acomodar. Ahí se lo van a acomodar. Mientras se acerca el médico de ferro. Sí. No mires, no mires que te da impresión. No, yo no puedo ver, te iba a decir eso. Si te da impresión, no lo mires. Ahí se sacó el médico de ferro. Le piden a los jugadores de ferro que salgan. Está el quinesiólogo de ferro también. Sí, el cuerpo médico de ferro junto con el quinesiólogo de comunicaciones. Fue duro el choque. De ahí que tuvo el problema Carlson en el hombro. Lo levantan. Sí, sí, lo tiene visiblemente fuera de lugar. Así que en el vestuario. Sí, lo van a acomodar en el vestuario. Ahí van el quinesiólogo de comunicaciones y el médico de ferro que habitualmente está. Sí.